La subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta región tiene un nuevo titular en la persona de Francisco Silva Ruiz, quien sustituye a José Luis González Robles, quien fue promovido al puerto fronterizo de Nogales, Honora. Para el nuevo responsable de la subdelegación administrativa del IMSS, este quehacer no le es ajeno, ya que estuvo laborando en esta localidad dentro de la misma dependencia hace algunos años. Originario de Naco Saride García, laboró durante 18 años en Agua Prieta y luego fue cambiado a Nogales, donde estuvo por cinco años y finalmente trabajó en Ciudad Obregón un par de años más. Durante 25 años ha trabajado de manera fecunda en la subdelegación administrativa del IMSS y de nuevo regresa a esta tierra donde tiene su identidad familiar y social. Su labor dentro del instituto lo ha distinguido en sus acciones y la honradez de sus actos, motivo por el cual ha logrado escalar todos los peldaños del organigrama de mando, iniciando desde el más modesto. Respecto de su antecesor, José Luis González Robles expresó que realizó un excelente trabajo de vinculación durante su estancia en este cargo. Francisco Silva Ruiz dijo sentirse comprometido a continuar con esa dinámica de trabajo para seguir impulsando la seguridad de quienes se encuentran inscritos dentro del IMSS, pero al mismo tiempo lograr acuerdos que permitan al sector patronal seguir manteniendo sus fuentes de trabajo. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Prabson TV Noticias, Alejandra Ibarra.